Mi nombre es Daniel Cantero Molina, soy director de la empresa Ideas y Marketing, empresa organizadora del evento Formosa Fashion Week. Bueno, estamos aquí para poder informar sobre este evento, para poder también contestar algunas dudas y preguntas que tenga la prensa y bueno, poder hacer que este evento en su tercera edición tenga la convocatoria deseada. Bueno, la fecha es del 1 al 4 de noviembre. En esta ocasión el evento ha crecido de manera increíble, digamos, en cantidad de días también, ya que vamos a tener 4 días de moda, vamos a tener 25 desfiles en estos 4 días de evento. Esto se realiza en el Galpón G y en el predio ferial costanero, Vuelta Formosa. Vale aclarar esto porque vamos a montar dos salas de desfiles, bien dicho, una sala de desfiles y una pasarela al aire libre, donde se van a realizar estos 25 desfiles exclusivos de diferentes marcas y diseñadores. El día sábado 20 de octubre, o sea, este mismo sábado, se está realizando el lanzamiento oficial del evento con la presentación de las candidatas al Miss Mundo Formosa en DEC en la Costanera. En este lugar también vamos a hacer un casting de diseñadores y marcas donde las 50 modelos, hombres y mujeres, que van a participar de este evento van a estar desfilando delante de los diseñadores y marcas que van a estar presentes del 1 al 4 de noviembre en el Galpón G y predio ferial costanero y van a elegir sus modelos. De esta forma vamos a tener un panorama de quiénes son los modelos que desfilarían para cada marca o diseñador. Realmente al presentar el proyecto a los distintos oficiantes del evento no hubieron negativas, todo lo contrario, hubieron ideas positivas, ideas de crecimiento y es por eso que está con nosotros la empresa hoy, las calas rentadas al suite, el casino que va a estar llevando una serie de máquinas. Por primera vez el casino va a sacar máquinas de su local y exponerlas en el Fashion Week, así que va a tener un plus muy importante este año del Fashion Week. ¿También en el gobierno provincial y municipal acompaña? Sí, por supuesto, en la municipalidad y en el gobierno de Formosa. ¿A través de quién? ¿De su directiva dirección de cultura? De la dirección de cultura, exactamente. ¿Qué más nos puedes contar respecto a las novedades que va a tener este Fashion Week? La novedad más importante de este año del Fashion Week, aparte de las empresas que acompañan el evento, es una pasarela al aire libre, oficia exclusivamente por la empresa Rodoy, que vamos a tener una pasarela al aire libre con las modelos saliendo de un colectivo high class de la empresa. Buenos días, a mi cargo está la parte de producción de todas las modelos, que son 50, va a estar dividida en varias partes, la parte de Pippo Adriani, se van a encargar las candidatas, después estará presente Desbel, Natalia Araujo, después traemos gente también que son de Clorinda, Manuel Hermosa y Gold Estetis. Y estarán divididas en varias partes, como son dos pasarelas, la parte de la sala principal y la parte de la sala de afuera.